Nos encontramos en el predio de la Sociedad Rural de Huinka-Renancó, donde se llevó a cabo un nuevo remate por parte de la firma Ferias Rodeo, el remate mensual que se llevó a cabo y la verdad es que con una interesante cantidad de hacienda, con muy buenos valores, además que se registraban, sobre todo en la hacienda de Invernada. Estuvimos dialogando con Juan Ganusa, que nos explicaba un poco cómo se desarrolló este remate, quizás por allí costó un poquito más la vaca, como viene ocurriendo en varios remates, pero bueno, aquí tenemos detalles de lo que ocurrió. Reiteramos en este remate mensual de Ferias Rodeo Huinka. Dos, amigo, pongo. 11500, tengo 11500, 155, 165, 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 un cincuenta, cincuenta y cincuenta y uno cincuenta y uno cincuenta y uno cincuenta, qu rejected, cincuenta, cuatro cink raise de fistf cuatro veint, cuatro cincuenta, cuatro setem cincueinta e-cin cinco veint cocinue cinco setem cinco setem cincuenta cincuenta y seis No, pero no lo van a words cincuenta y seis de veinte Cincuenta y seis recius fue Aktomo sincuenta y seis compañeras son sesenta días también Xoxetan Esta un poquito inferior al dienteforth Igual de diente, parecida de diente, mezcladita de color, a ver, las compañeras, las compañeras, a ver, ¿cuánto me recabas? 22 vendemos y no pasamos, 22 vendemos y no pasamos, 22 vendemos y no pasamos, zona, zona, está pariendo la vaca, a ver, hay 22 como nosotros, 22, 22, 1, 9, 1, 8, 21, 500, 21, 500, 21, 500, 21, 500, 20, 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 20 José, estas están con Padre Mestizo, agordinando. A ver, con las... No, preñá que la otra. Va, preñá que la azota, 2884, con 60 en el plazo, porque es la puta para recarlo. El amigo Tous le gustó la vaca. El amigo Tous le gustó la vaca. Póngale, 22.000 mangos para el Tous. A ver, hay 22 para recarla, 22. Hay 22, con 60, 22.000, hay 22.000. Hay 22.000, ¿con zona? 20.000, 20.000 a 2.000. 20.000 pesos a 2.000 y 20.000 pesos a 2.000. El remate mensual, la verdad que con bastante buenos resultados, no solamente en los precios de los gordos, sino en la invernada también, bastante ágil el remate, por suerte siempre los productores acompañando al remate mensual acá en nuestras instalaciones, así que en ese sentido, aparte nos tocó un día bárbaro, pero en ese sentido, bien. Atención, señores, para el que no es cliente de la casa, tienen que entregar los cheques de espacos diferidos para retirar la hacienda. Este plazo que vendemos tiene 60 y 90 días plazos. Mitad lo pagan dentro de 60 días y la otra mitad lo pagan a los 90 días. Excepción a un lote, todo charola, blando para hacer exportación, para hacer movimientos de bandero, 500 kilos, 60 y 90 días porque está taparricando. 17 mil, ¿cuánto? 13 mil, abierto, 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13. 13 y 500, 14, 14 y 500, 15 mil, 14 y 500, 14 y 500, 14 y 500, 14 y 500, ay, ¡cuánto fortuna! 14 y 900, ¿cuánto fortuna? 16 y 90 días, che! 15 mil, 152, 155, 155, 157, 16 mil, ¿sí? 15, 162, 157, 15, 15 ¿Cómo te puede? 155T$ 200 500 500 18, 200, 200 200, 200, 200 200 200 200 200, 300 212 1 1 10 excepcional, lo dicho, totalmente mestizo viene abordando, totalmente definido, mucha clase, mucha calidad, miren el hueso que tiene, son 20 los primeros, con su hermano Nicola, excepcional, clasica calidad, por falta de campo de venda, muy buena hacienda, para hacer la vicia de exportación y recontra de gano. Pongan el contraparrancado, sí, hay 20 mil, 20 mil, el primer lote siempre es el más barato, vale 20 mil, 20 mil, 19, 500, 19, bueno, acá tengo una oferta por los 30, 17 mil pesos, 17 mil por los 30, 17 mil por los 3, 17 mil, 17 mil, 17 mil, 17 mil, 17 mil, 17 mil, 17 videos, 17, 17, 17, 18, 200, 500, 819, 9200, 9500, 9700, 9700, a los 20 mil, 20, 200, 20, 1,2 y 20, 1,2 y 20, 1,4. A dónde, 22, 2,500, 300, 400, 20, 3,4. El único llego, muchas gracias, gracias a los 3, excelente compra, vamos adelante. Estamos en una bisagra importante de la ganadería. Yo creo que tenemos de cara al futuro bastante próximo una oportunidad importante. Argentina como país en productor y exportador de carnes. Este año los valores de la hacienda han tenido muchos vaivenes, han sufrido muchos vaivenes. Hay casos que no hemos podido completar la cuota Hilton. Hay varios frigoríficos que no cumplieron con la cuota Hilton. Nosotros seguimos en nuestra localidad con un frigorífico cerrado. Lo cual es una gran fuente de trabajo que debería estar abierto. En nuestra zona no deberíamos mandar más novillos en pie a Buenos Aires. Sino deberíamos mandar carne ya procesada, envasada al vacío. Entonces creo que el desafío de la ganadería argentina está planteado en el corto plazo y mediano plazo. No en el futuro. Tiene que ser inmediata. Las decisiones que se tomen. Argentina tiene que proveer carne al mundo. Tiene que tener valor agregado. Los cortes tienen que ser de primera calidad. Y eso va a ser como las cuentas ya están sacadas. Que en el mercado interno queden otros tipos de cortes. A buenos precios y de consumo interno que son muy importantes. Así que yo creo que estamos en una bisagra interesante para que se lo haga plantear al productor de acá en adelante. 45, 2, del toro. 45, tengo 50, 65, 7, 65, 8, 8, 50, 9, 9, 50, 9, 50, 9, 50, 50, 50, 51, 1, 50, 52, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5. Cerro AVE 4, 5, 4, 5. Gajalados son de 55 balos disparando. 55. 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5,5 1. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 6, 5, 5. Luizan 55, el 82 Ricardo. Corren 75 y 76. Visto, lo que vos digas, porque como está enojado hoy no quiero pelear como, No te 75 son 67 de pompapuntana. Que glaciado, espectacular. están viendo para arrancar los balotes, le ponen el puente para arrancar, disparando acá el... los 11 torres, a ver, netamente, desvilo a lo que vos digas, disparando, disparando, excepcionales que van el puente para acá, van el 5-5 caminando, primer lote es más barato, a ver, 50, tengo 50, 51, 51, 52, 53, 54, 54, 54, 55, 55, 56, el 50, el 50, el 50, el 57, 7, 7, 50, singers, 57, 22, 57, muchos ace, há tomó llevar 57, 75 76 vamos ad latest, yo tengo 48, 48, 49, 50, 50, 50, 51, 52, 0, 50, 0, 50, 3, 0, 30, 0, 30, 0, 30, 0, 40, 40, 50, 50... la radio llevó los 2 toritos 50, Miguel me quedan 3 vaquitas buenas Beto, Beto, mirá la vaca buena vaca, la está viendo ahí las 3 del medio, buena vaca, fíjate el lomo que tiene está gorda la vaca la tuya, no sé a ver, la vaca no está panzona, está bien la vaca buena vaca las 3, a ver que vale Beto, 4-3, vale caminando está gorda la vaca, 4-3 4-3, 2-50, 2-50, 4-2 ahí estamos no, 3-7 filotea la vaca Beto 3-7 ¿qué tiene Miguel? ¿40? 38 acá 8-20, 50, 70, 9 9-20, 9-50, 9-70 40, 40, 20 40, 40, mangos 73 hay una preocupación por la venta de vaca en pie al exterior hay una preocupación porque, ¿qué pasó? hubo un mercado como el mercado chino que fue principalmente el motor de esta categoría digamos, a tal punto que se le llamó la vaca china, ¿no? pero en contraposición a eso, nosotros dentro de la institución, por ejemplo, se maneja el ente de vacunación y nosotros aumentamos la categoría vaca, aumentó, que no la podemos analizar como que aumentó la vaca de cría porque puede haber venido alguna vaca de invernada a engordarse por este motivo pero sí notamos la retención de ternera que es futuro vientre, ¿no? entonces ahí sí podemos hacer un análisis un poquito más más delicado diciendo, bueno se vendió mucha vaca china, sí pero en relación a la producción futura de terneros no sé si estamos tan mal lo que sí noto a nivel esta zona, el departamento roca norte de la pampa, la provincia de Buenos Aires digamos, el mejoramiento genético de la ganadería es, año a año se nota hoy un productor que deja terneras, deja vacillonas realmente de muy buena calidad con muy buenas perspectivas en la producción de carne y eso yo creo que en el término de 10, 12 años va a ser un boom, ¿no? Pará 51 creo que un solo toro y el resto todo va a Quitovera, Ricardo Baquitovera, Beto para vos, Baquitovera a ver, que vale, Beto, lo que diga, para la Baquitovera buena Baquitovera buena manufactura, Beto, con lo que vos digas, ¿cuánto? 3, 7, Beto 3, 7, 1, 3, 7 va a 2, 3, 7, 2, 7, 20, 50, 70, 8 8, 20, 8, 50 8, 50, 8, 70 8, 70 39, 20, 9, 50 9, 50, 9, 70, 9, 70, 11, 14 2, 3, 75 Pepe Musale la vaquita del 39, 70 el toro vendemos, 50 mangos disparando 50 abierto, 50, 50, 50 51, 52, 12 y medio 53, 53, 54, 54 54, 54, 54 54, 54, 54 vamos adelante pepe tal vez 51, 52 52, 52, 52 51, 52, 51, 51 52, 50, 50 50, vamos adelante Corral 88 1, 2, 3, 4 Otra cosa, Pepe Otra cosa lo que viene Corral 88 Filoteado Tenés razón El negro está más flaco Los otros cuatro son especiales El negro tampoco es más flaco Mirá los otros cuatro A ver, la verdad es cuatro Por todo el paquete que van, ¿eh? El gran Jorjito Giano O buen toro A ver, decepciona el toro Cuatro género por un negro Cuatro a siete por ahí No, no, hay cuatro toros 50 naravales por todo El paquete 50 no toro 50 no toro 50 presionados 50, 50 1, 50 2, 1, 50 3 3, 50 Desde el fin Ló 50 y se presionados 50 presionados 50 Cuatro Hasta el 50 Segurado, bueno Cuatro, veinte Naravales llevamos Con la vuelta Es que ahí está el color Pero linda vaca Porque no está caparracando Quedan cuatro disparando ¿Qué vale, Poblito? ¿Cómo le digas? Tres, ocho, siete y medio Siete, vale Vale siete Matarracala Siete Treinta y siete vale Treinta y siete Se cincuenta Y ahí che, ahí estamos Se paró la chata Se cincuenta Se paró Se cincuenta 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 Bueno, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahí viene el remate Vale Sí Buena vaquita Encarrada Treinta y un pesos Tengo Treinta y un pesos Treinta y uno Uno Se cincuenta Dos Dos Cincuenta Tres Dos Cincuenta Dos 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 Tres Otra cosa Otra cosa Otra cosa Lo que viene del 69 Vaca filoteada Otra cosa Mariposa La también Otra cosa Del 69 Buena vaca Buena vaca Volvimos a Buena vaca La también De vaca filoteada Vesto Vaca filoteada Fíjate Buena vacita Vesto Mezcladita de tamaño Es cierto Pero buena vaca Vesto ¿Cuánto tenés a fondo? ¿Cuánto tenés a fondo? Hay vaca gorda ahí adentro ¿Cómo vendés a treinta y ocho? Dos Vesto Está buena Está puesta la vaca Está mezclada de tamaño Es cierto Vesto Pero está gorda la vaca Cuatro Tres Dos Cincuenta Cuatro Dos Vesto 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 Cuatro Dos Dos Un Vamos Cuarenta y un peso Una Cuarenta y un peso Dos Cuatro Uno Dos Cuatro Uno Dos Cuatro Cuarenta y un peso Dos Vesto Uno Vesto Vesto Uno Vesto Cinco Vesto Sí Gracias Pablo Vamos adelante Uno Veinte